El día que nací Todas se acercaron Me admiraron Y acariciaron Hasta que la jefa Me dejó a solo Porque se dio cuenta Que era muy malo Un chico malo Malo hasta los huesos Hijo del mar Hijo del mar Hijo del mar Malo hasta los huesos Rompe corazones Sin conocerte Romperé más nena Antes de irme Serás mío esta noche Y yo seré tuyo Pero no lo olvides Soy chico malo Malo hasta los huesos Hijo del mar Hijo del mar Hijo del mar Malo hasta los huesos No lo olvides No lo olvides I lo olvides No lo olvides Puedo hacer rogar a una mujer arrogante Puedo hacerte gritar o también sonrojar Hoy seré tuyo nena, pero no lo olvides Soy chico malo, malo hasta los huesos Hijo del mar, hijo del mar, hijo del mar Malo hasta los huesos Hijo del mar, hijo del mar, hijo del mar Hijo del mar, hijo del mar, hijo del mar Hijo del mar, hijo del mar, hijo del mar Cuando voy por la calle Todos se hacen a un lado Y las mujeres me quedan mirando Hoy seré tuyo nena, pero no lo olvides Que soy chico malo, malo hasta los huesos Malo hasta los huesos Hijo del mar, hijo del mar, hijo del mar Uh, malo hasta los huesos Malo hasta los huesos Malo hasta los huesos Malo hasta los huesos Gracias por ver el video.